Hola que tal gente de Youtube, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, en el video que hoy te traigo, quería contarles sobre lo que se está hablando en las redes sociales, y lo que algunos de ustedes, me comentaron en los videos que he subido al canal, hace pocas horas, he recibido comentarios, en los cuales, ustedes me decían, que explicará en un video, que es lo que ocurrirá hoy 24 de Julio, es verdad que será el fin del mundo, ya que se ha estado compartiendo la noticia, en la cual nos cuentan, de que 3 asteroides, el día de hoy 24 de Julio, chocarán contra la Tierra, y este impacto provocará desastres, y hasta podría provocar el mismo fin del mundo, quiero aclararte una vez, que esto que se ha estado diciendo no es real, así que si estabas quizás asustado, o asustada, porque estabas creyendo, que los 3 asteroides que supuestamente caerán en la Tierra, provocarán algún tipo de desastre, pues olvida eso, y ya no sigas pensando en esas cosas, porque realmente eso no sucederá, en este video te contaré lo que ha ocurrido, y la verdad de todo esto, antes de continuar, quería darles las gracias a todos ustedes, ya que la cuenta de Instagram del canal, ya tiene más de 5600 seguidores, muchas gracias por su gran apoyo, falta muy poco para llegar a los 6000 seguidores, y luego a los 10.000, así que si aún no nos sigues, en la cuenta de Instagram oficial del canal, ahora mismo nos puedes seguir, recuerda que estamos como RankiroJD, al igual que la página de Facebook del canal, es CJDGTA San Andreas y sus mods, esa es la cuenta oficial del canal, y también tenemos Twitter, todas las redes sociales, las puedes encontrar en la descripción de los videos, pero bueno luego de decirles eso, ahora si les explicaré todo lo que ha estado pasando en estas últimas horas, por las redes sociales, y también por diferentes páginas de internet, lo que hasta ahora se ha estado compartiendo, es que muchas personas tuvieron la grandiosa idea, de andar compartiendo la noticia, en la cual se estaba asegurando, que 3 asteroides se acercan a la Tierra, y que dentro de poco, llegaran y impactaran contra la Tierra, provocando algún tipo de desastre, supuestamente eso es lo que se decía en las redes sociales, quiero aclarar, que lo que te estoy contando es real, ya que si tu te vas al buscador de Google, y escribes, 3 asteroides se acercan a la Tierra, podrás ver que Google, te dará muchos resultados, sobre dicho tema, y podrás ver, diferentes tipos de noticias, en las cuales, cuentan lo que sucederá hoy 24 de Julio, como les dije, esta noticia primero la compartieron en Facebook, y luego en otras redes sociales, con el fin de llamar la atención, lamentablemente, estaban desinformando a las personas de lo que ocurriría, ya que decían, que hoy miércoles 24 de Julio, 3 asteroides gigantes, iban a chocar contra la Tierra, pero esto no es verdad, solo lo estuvieron compartiendo en las redes sociales, con el fin de provocar, que las personas se alarmen, y empiecen a entrar en pánico, y aparte para que sus publicaciones, llamen la atención de las personas, y sean compartidas, pero como dije, todo esto es falso, en verdad no caerá ningún tipo de asteroide hoy en la Tierra, así que pueden dejar de preocuparse por eso. Ahora si te preguntas, el porqué de algunas personas en las redes sociales, de contar cosas que no son reales, pues es porque, para ellos es algo gracioso, el hecho de saber, que pueden asustar a las personas diciéndoles cosas falsas, como que hoy 3 asteroides, podrían impactar contra la Tierra, cuando realmente no es así, ya que como les dije, la verdad sería otra, lo único real de todo esto, es que en verdad 3 asteroides, si se están aproximando a la Tierra, pero no no es verdad que impactaran contra nuestro planeta, eso no es verdad, que quede muy claro, lo único que es real, es que se aproximan 3 asteroides, ya que la NASA, quienes supervisan, todo lo que tiene que ver con el espacio, y los problemas que se podrían presentar ahí, con asteroides o con cualquier otro tipo de cosa, pues ellos mismos, publicaron esta fotografía que ahora ves en el video, en la cual ellos mismos decían, que se podía ver a 3 asteroides acercándose hacia nuestro planeta Tierra, claramente en la foto se puede ver, que esas 3 luces de color blanco, son los 3 asteroides, que hoy 24 de julio, del día miércoles, se están aproximando hacia la Tierra, y también dijeron que uno de los asteroides que viene contra la Tierra, podría tener el tamaño, de la gran pirámide de Giza, esta pirámide de aquí, pues de este tamaño, podría ser uno de los asteroides que se aproxima a la Tierra hoy miércoles, pero como dije desde un principio del video, ninguno de estos asteroides, chocarán contra nuestro planeta, ninguno de los 3, solo pasarán muy cerca a la Tierra, pero no la impactarán, claramente la NASA confirmó que no hay ningún tipo de peligro con estos asteroides, por ese motivo solo debemos de mantener la calma y saber que no sucederá absolutamente nada malo, ya que la NASA dijo, que los asteroides, pasarán por el lado de la Luna, si vemos esta imagen, aquí claramente está la Tierra y la Luna, pues los 3 asteroides, pasarán por este lado de aquí, cerca a la Luna, y no a nuestro planeta, así que gente, para que estos 3 asteroides puedan impactar contra la Tierra, es casi imposible, no tendría ningún sentido preocuparse por esto, o ponerse a pensar, que realmente puede pasar algo malo, cuando en verdad no sucederá nada, lo más seguro, es que los asteroides, puedan impactar contra la Luna, eso si podría pasar, pero si sucede, pues no afectaría a la Tierra, solo a la misma Luna, pero los de la NASA, dijeron que los asteroides no impactarán contra nada, solo pasarán, y seguirán su rumbo. Ahora bien, si es que llegara a suceder, que algún asteroide, se salga del transcurso por donde está yendo con los otros dos, la NASA aseguró que estos asteroides, no son peligrosos para la Tierra, ya que la distancia que los separa de nuestro planeta, es un tanto grande, y eso nos ayuda a nosotros, a no recibir ningún impacto contra la Tierra, es por eso que todos deben de estar tranquilos, y no pensar que podría suceder algo malo, con estos asteroides, ya que si la NASA dice que todo estará bien, pues todo debe de estar bien, recuerden que ellos son los que ven, todos estos tipos de problemas que ocurren en el espacio, y ellos pueden saber, si en verdad un asteroide, podría impactar contra el planeta Tierra, y es seguro que lo dirían, para que así, todas las personas estén alertas, de lo que podría ocurrir, pero por ahora, no sucederá nada de lo que estuvo compartiendo en las redes sociales, ya que lo que se estuvo diciendo, solo fue falso, noticias alteradas, con el fin de que puedan engañar a las personas, y provocar que entren en pánico, ya que a veces, algunas personas se toman todo esto en serio, y creen lo que les dicen, y luego están desesperados, o desesperadas, pensando que en verdad moriremos por un asteroide, cuando en verdad nada de esto era real, así que ahora ya sabes la verdad, sobre los asteroides de hoy, que vendrán contra la Tierra, espero que te haya quedado claro, más bien ustedes comenten debajo del video, si crees que en algún momento, la Tierra en verdad sea impactada por un asteroide, comenta tu opinión debajo del video, para poder saber lo que tu opinas de todo esto, también recuerda, que a pesar que hoy no impacten los 3 asteroides que están viniendo contra la Tierra, aún queda un asteroide por venir, el día 26 de julio, del que tanto hablan, muchísimas personas, siguen hablando sobre el tema, y siguen diciendo, que ese asteroide realmente, si impactará contra la Tierra, pero por ahora se sabe, que en verdad no sucederá nada, al menos eso dijo la NASA, y yo por mi parte, también considero que eso podría ocurrir, absolutamente nada, ya que no creo que el asteroide que llegue el día 26 de julio, se pueda salir de su trayectoria, y termine impactando contra la Tierra, sería mala suerte para nosotros, ya que aquel asteroide si es grande, y si llega a impactar contra la Tierra, podría provocar fuertes daños, no sería el fin del mundo, pero destruiría muchas cosas, y eso esperemos no suceda, bueno gente, comenta que opinas de todo esto, deja tu like, comparte el video en las redes sociales, con tus amigos, amigas, conocidos, con quien tu quieras, pero por favor comparte el video, para que así más personas, puedan enterarse de todo esto, y sepan la verdad, de los asteroides, también suscríbete al canal, y activa la campanita, bueno nos vemos más tarde en otro video más, se cuidan y adiós. Y antes de terminar con el video, los invito a que se suscriban y activen la campanita, en nuestro segundo canal, Rankiro J de 2, donde andamos subiendo videos virales, videos de San Andreas, videos de Creepypastas, entre muchas cosas más, así que ahora mismo puedes ir y suscribirte, al igual que si te gustan los juegos Android, y juegos de PC, puedes suscribirte y activar la campanita, de nuestro tercer canal, Rankiro Games, donde solo subiremos puros juegos Android y juegos de PC, muchas gracias por su gran apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!